Esta semana inició la primera fase de la prueba piloto del CITRAMS, causando algunos problemas con el tráfico. Por eso, hoy preguntamos a la población qué opina sobre la implementación de esta fase y sobre sus expectativas para la ejecución total del proyecto. ¿Si usted cree que ha aumentado el tráfico o está regulado lo suficiente? El tráfico ha empeorado, a pesar de cómo veníamos el tiempo pasado. Demasiado, demasiada trabazón, porque como solo nos dejan un carril para circular. Es bastante complicado para el transporte particular y el colectivo también. Bueno, que dieran detalles bien de cómo va a seguir el transporte y si solo va a ser el CITRAM o no sé. Porque necesitamos el transporte y no han dado tampoco el precio. Yo creo que más que todo sería eso, porque se oyen muchas opiniones diversas. Uno que va a ser muy caro, otro que va a costar más el transporte, la seguridad y todo eso. Esperemos que sea mejor, ¿verdad?, con respecto a la seguridad. Eso esperemos. ¿Con el CITRAM? ¿No les han informado si les van a cambiar el recorrido? Por ahorita no se sabe. No se sabe todavía. ¿Ustedes no les han informado cuando ya implementen el nuevo sistema, si los van a dejar laborar en las unidades? En eso sí, ya no vamos a poder laborar, porque vamos a ver muchos artistas que vamos a quedar con el medio de trabajo que uno tiene. Peor el tráfico. ¿Peor que los otros días cuando lo estaban construyendo? Sí, así peor, hombre. Porque imagínense que todo lo que ese bus da la vuelta aquí, miren, aquí paran todo el tráfico aquí para abajo, y lo paran de ahí para allá también, ¿me? ¿Entienden? Aunque el semáforo esté en verde, ellos lo paran. Por eso es que es muy fácil. Y así se pone peor por el tráfico, pues. Imagínense que un día esos buses se quedan, cuando vienen a entrar se quede un bus de esos ahí en el boulevard, ¿cómo van a hacer ellos? ¿Cuáles son sus expectativas para la ejecución total del sistema, de ese nuevo sistema? ¿Cree que vaya a funcionar? Pues yo considero que quizás no va a funcionar, porque desde el hecho que tienen escondido un pasaje, acuérdense que el usuario no tiene la capacidad de pagar un pasaje grande y por lo menos aquí, con una cora y 20 centavos, ellos viajan hasta galerías y todo eso. Bueno, a mí me parece bien, fíjense, porque primero Dios que funcione, porque, bueno, no con tantos comentarios, pero la verdad es que hasta que los cambios no se están dando, no se miran el beneficio. ¿Cree que hay que darle tiempo para ver si en realidad vaya a beneficiar a la población? Pienso que sí. De momento, esta fase no afecta las horas pico, puesto que se desarrolla entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, y durará hasta el 20 de enero. Para más detalles de cómo se desarrolla la prueba piloto, visite elmundo.com.esv. Con imágenes de David Durán, Yancy Núñez.